¿Qué tal? Seguimos aquí recopilando ayuda para el Club de Fútbol Renovación. Ahora nos tocó estar aquí con la taquería del amigo Ramón Camarena. Lo invitamos también, accedió gustosamente, de muy buena forma a echarnos la mano en este esfuerzo. Estamos aquí al pie de la carretera, la carretera Lapidaz Nomarán. Le damos las gracias a Ramón por su apoyo, por su ayuda. Y esperamos que más y más y más gente se nos una a este esfuerzo, a este trabajo, en beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Ayudarlos a que salgan adelante en todo este aspecto de la vida, el deporte, y que cada día sean mejores personas en todos aspectos. Aquí estamos en el negocio de Ramón. Pues le damos las gracias al buen amigo Ramón Camarena. Muchas gracias Ramón por tu apoyo, te ayuda. Ahí estamos en contacto. Vamos a invitar a todos a que de a poquito llegara bonito y llegara bonito. Claro que sí. Dale, gracias. Dale, gracias. Gracias, señor Ramón. Aquí vemos una panorámica de la entrada del pueblo de Nomarán. Estamos aquí en las orillas. Ahí está Tortilleriana. El amigo Nacho, que también es nuestro patrocinador. Y ya saben, como siempre, denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal, inviten a todos sus amigos, conocidos, compartan el video con ellos. Anímenlos a que se nos acerquen, que nos apoyen. Necesitamos el apoyo de todos. Mientras más gente, mejor, mejor para el deporte, para el club, para los muchachos. Muchas gracias Ramón por tu ayuda. Y ya estamos en contacto. Hasta luego.